Start with straight shots and then pop bottles Flirt with the hood rats, then pop bottles Start with straight shots and then pop bottles Flirt with the hood rats, then pop bottles Yo cuando tú me viste en el barrio Te lloraron los locos por el video Como a mi güey, pero yo soy el mundo Acá hay listo puta que tú quieres ser Ok, chacho, tú solo eres una mierda de oveja Si te pilla la vieja, te va a dar de cochejas Prendes 30 gramos y te crees que ya manejas Vas comiendo la oreja, tú os quieres un par de cejas, no Yo no soy un negrada, yo no soy un gánster No soy un chulo puta, yo no soy un rapper Soy un blanquito feo, soy un traficante Ni te imaginas qué coño tienes delante Start with straight shots and then pop bottles Flirt with the hood rats, then pop bottles You always make shots and then pop bottles Flirt with the hood rats, then pop bottles ¿Qué te pasó cuando tú me viste en el barrio? Te lloraron los locos por el video Como a mi güey, pero yo soy el mundo Acá hay listo puta que quieres ser Ok, estoy entrado de 50 mil pavos Siempre estoy en todos lados y tú no me has pagado Dos semanas yo me llevo tu carro, tu carro ahora es mío Dos semanas más y sientes el frío Yo soy intocable, tú ni te imaginas Tengo relación con jefes de la cocaína M6, X5, Ferrari, limusina Mira, estoy comiendo con policías Tengo todo lo que pida, trato con lo que arriba Caro, claro, claro, hermano, pero la mejor mercancía Calata, 87 es la banda El único hijo puta de verdad en España Start with straight shots and then pop bottles Flirt with the hood rats, then pop bottles Llevo, KKK, 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 KKK. ¿Qué pasó cuando tú me viste en el barrio? Te lloraron los locos por el video Como a mi güey, pero yo soy el mundo Acá hay listo puta que quieres ser ¡Vamos! 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 ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! Óyeme una cosa, compadre, estáis hablando mucho, pero...